¡Ay, taplades! ¡Que ríndale el bienestar! Hoy amaneció soleado Hoy amaneció pisteable Y eras quemachinesado Sin que nadie se hable y hable Y así déjame bloqueado Puesto ya está mi compadre Ya está más que comprobado Sin ti estoy a toda madre Y tomo y tomo a cada rato En el antro tengo contrato Soltero ahora sé en mi formato Te hubiera dejado hace rato Las morras que hay ni yo ni trato Lo de cabrón me sale nato Qué huevo eso de ser tu vato Te hubiera dejado hace rato Y así suena Alexuel Y así nomás Luis Ma Es el moreno Es el diamante Me gusta andar de volado De volada tiro el sable Vieron que machinesado Me ataque a mi insoportable Así déjame bloqueado Puesto ya está mi compadre Ya está más que comprobado Sin ti estoy a toda madre Y tomo y tomo a cada rato En el antro tengo contrato Soltero ahora sé en mi formato Soltero ahora sé en mi formato Te hubiera dejado hace rato Los morras que hay ni yo ni trato Lo de cabrón me sale nato Qué huevo eso de ser tu vato Tu hubiera dejado hace rato Y andamos a DM compadre Qué huevo eso de ser tu vato Tu hubiera dejado hace rato Pero Perro soy un tazo dorado, mi papá ando yendo yendo